¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft al canal y al primer episodio de una serie de aventura en modo survival de Minecraft sin mods, así es. Hemos visto ya muchas series con mods, a mi me atraen personalmente las series con mods, pero hace mucho tiempo que olvidamos que Minecraft también es un juego con sentimientos, que también necesita como que su esencia, entonces vamos a jugar así sin mods. No es que no sepa de mods, pero la verdad quiero probar algo un poquito más así hardcore, que las cosas no sean tan fáciles como estamos acostumbrados a hacerlas, porque pues es cierto, cuando hacemos algo en Minecraft pues ocupamos mods para hacer cosas. Y en esta ocasión vamos a ver cómo me las arreglo para sobrevivir en el mundo de Minecraft. Estoy utilizando un texture pack que es este, que se llama Paper Cutout, es para la 1.8 pero la pueden buscar para otras versiones de Minecraft también. Y vamos a, estoy jugando en Minecraft 1.8.8, sí, 1.8.8, y vamos a crear nuestro nuevo mundo, así que crear un nuevo mundo y vamos a ponerle aventura de fritosaurio, modo de juego survival, muy bien. Y vamos a poner la semilla fritosaurio, así en minúscula, si ustedes la quieren utilizar en su juego, la pueden poner así, pero todo en minúscula, ¿vale chicos? Muy bien, y creamos un nuevo mundo, y vamos a ver en dónde nos pone Minecraft. Y bueno chicos, estamos ya aquí, el mundo me ha puesto frente a un tronco, genial, nos ha puesto ya la madera enfrente. Y como ustedes pueden ver, hemos spawneado en un precioso valle o isla creo, y de este otro lado tenemos, hola señor pollo, ah me ignora, muy bien. Bueno pues, de aquel lado tenemos un pantano, oh genial, un pantano, muy bien. Ahora, el único mod que estoy ocupando es Optifine, porque me da esta capa así que se ve bien cool, así es un relampaguito bien bonito. Y hola señor pollo, ay, ay, no, no, yo no, usted. ¿Cómo está? Oh genial, quiere que lo coma, quiere que lo coma, muy bien. A ver, vamos a conseguir madera, porque lo primero que necesitamos es madera para comenzar a craftear cosas, hacer nuestra casita, y cosas así de ese estilo, ¿no vale? Muy bien, son 10 planks, y vamos a craftearlas en, bueno, 10 logs y vamos a craftearlas en tu planks, ok, muy bien. Ahora vamos a ver si alguna, algo aquí nos da manzanas, por favor dime que si hay manzanas aquí, manzanas sexy, sí, sabrosas. Bueno, no sé, tenemos una lila, ¿para qué nos sirve la lila? No lo sé. Bueno, a ver, vamos a, ay, ¿en serio Dave? ¿Es en serio? Vaya, típico, a ver, vamos a crear una crafting table. Table dance, table dance, table dance, dadadadadadadada. Ok, no. Y vamos a, ahora, a partir esto así, y vamos a crear palitos, con los cuales vamos a hacer un pico primeramente. Y el pico y una pala, porque yo lo, para comenzar a cavar un poco de piedra. Ok, un poco de, un poco de tierra y piedra, o sea, digo, nunca viene mal. Oh, y semillas, claro que sí, necesitamos semillas porque para hacer nuestras cosechas y obtener también alimentos, pan, vamos a engordar, bien bonito, nos vamos a poner como el osote bimbo, claro que sí. A ver, entonces, cobblestone, tenemos ya cobblestone y vamos a hacernos un pico de cobblestone, un pico de piedra, un pico de piedra, esto es un pickaxe y una pala de piedra también. Ok, muy bien, no, de paso una espada porque la vamos a necesitar, imagínense, todos los monstruos vienen a atacarnos aquí en la noche, así que, bueno, hablando de cosas de atacar y conseguir comida, pues, me falta un hacha, ahorita la hago, ahorita la hago, es que nunca va a salir el, o sea, digo, o sea, nunca falta cuando uno hace una serie de lo que sea, del juego que sea, el pro que viene y se cree todo y te dice, haz eso, haz el otro, y yo soy más pro que tú y tú no sabes hacer una serie y no sabes jugar Minecraft y no sé qué. Ok, a ver, muere, me desquito contigo, pollo bonito, ok, voy a hacer la mendiga pala que me hace falta, digo, el hacha, derp, fritosaurio es un derp, y vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y pongo esto aquí. Ahora sí, tengo un hacha preciosa, más fácil cortar la madera, y tengo un logro, genial, un logro en la 1.8.8, 1.8.8, genial, y me gusta esta madera, chicos, esta madera es la clarita, me encanta mucho, no sé, no sé qué opinen ustedes, pero me encanta mucho. Hay que empezar a desplazarnos, ¿eh? Tenemos manzana, genial, manzana. Ok, vamos a poner todo esto aquí, poner una manzana aquí, el pollo, y vamos a convertir esto en planks. Vean, tenemos ya suficiente como para hacer nuestra casa, ven aquí, eso es, ven aquí, y vamos a partir esto y comenzamos nuestra travesía. Es hora de comenzar nuestro viaje en Minecraft. Miren, cerdos, oh, genial, sí son cerdos, ¿no? Sí, sí son cerdos, ok, quiero matar pollos, quiero matar pollos. Voy a ponerme así en F5 para que ustedes puedan ver como mi personaje, así en tercera persona. Y vamos a avanzar hacia los cerditos bonitos que tenemos de este otro lado. Vengan acá, cerdos preciosos. Ok, vengan acá. Ni siquiera corren, quieren, quieren morir, quieren morir en mi honor. Dicen, oh, sí, fritos, abrió, mátanos. Siempre, siempre fue nuestro deseo morir contigo, ¿verdad? Sí, ¿tú no? ¿tú no? Bueno, no importa, ya te maté. No importa. Ok, se está haciendo tarde. Oh, sí, minerales, en una cueva, fantástico. Yo creo que aquí va a ser nuestra casa por ahora. Vamos a cerrar con planks de este lado para después continuar nuestra aventura porque ya se va a hacer de noche y yo no quiero morir por los zombies que luego salen. Así que vamos a cerrar aquí. Cerrar de este lado. Tengo planks aquí. Sí, muy bien. Me encanta, me encanta esta madera, es perfecta. Vamos a poner aquí. Y quizás vamos a poner aquí nuestra crafting table. Vamos a crear una puerta. Tres puertas. Bueno, vamos a crear tres puertas de estas blanquitas. Así. Oh, rayos, este pack no hace que no se vean el exterior. Bueno, no importa. Al menos ya tenemos tres puertas con estilo. A ver, esta sí se va a ver bien. Así que, a ver, ven aquí puerta y te voy a tener que borrar. Lo siento, pero esta sí me deja ver el exterior. Ok, y ahora aquí vamos a poner esta madera. ¿Dónde la podemos poner? Como por aquí, ¿no? Ok, y ponemos así. Y así, de momento, esta va a ser como que nuestra cuevita, nuestra cuevita del amor. Eh, sin malentendidos, por favor. A ver, y bueno, ya que se está ocultando el sol, de aquel lado tenemos más puercos. Y veo, ¿sí son rosas o qué es eso que está en el suelo? ¿Hay algo rojo por donde está la crucecita? Hmm, bueno, no sé exactamente qué sea. Espero que sean hongos. Pero tenemos una cueva, una entrada a una cueva. Comienza nuestra aventura, chicos. Vamos a conseguir esos minerales que tan sexy son para nosotros. Espero no morir en el intento. Y ya tengo hambre, me está dando hambre. Pero voy a necesitar piedra y coal para... Comida, comida. Y Fritosaurio es un... ¡Ah! Me dio miedo. Digo, ya voy a morir, voy a morir. No, 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 no. Pero no, ok, no. Fritosaurio no puede morir. Fritosaurio no puede morir. Esto es una serie survival. Se supone que es lo que tiene que hacer. Sobrevivir. Así que vamos a conseguir mucho... Mucho coal que tenemos aquí tanto. Y ganar experiencia, obviamente. Para después poder encantar cosas. Y es que... Podemos obtener una crafting table. Viajar al nether y ese tipo de cosas. Ok. Mucho coal aquí. Me encanta este texture pack porque es liviano. Porque se ve cute. Y porque YOLO. Así que... Pues al que no le guste, lo siento. Pero a mí sí me gusta. Y YOLO, ya saben, ¿no? Y vamos a conseguir esto que es muy importante. ¡Wow! Spider y un ender. Ok. La spider ya me vio. Así que... I'm getting out of here. Ok. So... Necesito antorchas. Miren, aquí hay otra entrada, otra cueva. Y más minerales. ¿Should I? ¿O shouldn't I? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a obtener minerales. De hecho, creo que ya no están viendo el video, eh, chicos. Así que... Eh... Sí. En caso de que ya no lo vean, vamos a volver en otro momento. Porque ya está haciendo noche y los monstruos... Los monstruos... Are coming. Así que vamos a meternos a nuestra cuevita del amor. Y crear antorchas para que no vengan y spawnen también aquí. Porque... Dame yo. Así que vamos a poner una... De este lado. Y otra de este lado. Vamos a poner una por aquí afuera. Y otra por aquí afuera. Porque todos... Miren, allá hay un esqueleto. ¡Hola, señor esqueleto! ¡No ha comido en días! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, no. Ok, soy malo. Soy bien mala onda yo. Eh... Vamos a crear un cofre. Aunque la verdad no sé si realmente sea necesario crear un cofre. Digo... En algún momento vamos a tener que movernos de aquí. Así que... Me toca organizar las cosas. De cualquier forma. Tengo plumas. Pork chop. Así que bueno, vamos a crear un... Un furnace antes de que muera de hambre. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner... Un... Unos dos de cold. Y toda la carne de puerco. Carne de puerco marrano. ¿Verdad? Y espero que funcione. Y de este lado crafting. Furnance. Ok, muy bien. A ver. A ver, aquí hay un honguito. Este. Y parece que de este lado todavía no ha spawneado nada. Ok. Estamos bien de momento. Estamos a salvo. Nuestra primera noche en Minecraft. Eh... A ver. Tenemos manzana. Las puertas. A ver. Vamos a organizar todo esto por materiales. A ver. No. Este va aquí. Y esto vamos a ponerlo aquí así. Vamos a poner comida. En primer lugar. No sé. Siendo que la comida es muy importante. Si no comes, no vives. Stoneswords. Luego el hacha. Luego el pico. Y finalmente la pala. Ocuparemos un hoe. Pero eso sería para... Para plantar nuestras semillas. Y miren. Tenemos una semilla del árbol que tanto me gusta. Muy bien. Ya. Ya terminaste. Genial. Perfecto chicos. Ahora vamos a quemar el hierro que tenemos aquí. Voy a poner otro por si se acaba el cold. Y de hecho quiero crear... Cuatro. Me va a dar... A ver. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Dieciséis antorchas. No sé. No quiero. Es que no quiero quedarme aquí todo el rato. No quiero quedarme aquí todo el rato chicos. Realmente necesito salir. Necesito. Necesito hacer la aventura de mi vida. Oh sí. Mi aventura. La aventura de mi vida. Entonces vamos a bajar. Uy. Escuché algo por ahí. Espero que no sea nada malo. Lo que sea. A ver. What? Escucho huesos. Sería bueno subir. Voy a poner acá uno de estos. Ay. No, 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 no. Me ataca, me ataca, me ataca. Escucharon ese flechazo? Así como que... Oh, te vi. Me lanzó algo. A ver. Estaría padre poder agarrar todo el hierro y poderme hacer algo mínimo. No sé. No puedo hacerme un peto porque no me alcanza. Ah, no. Sí, sí me alcanza. Oh, un chestplate. Genial. Oh, sí. Ya me veo bien sexy con mi chestplate. Vean. Oh, qué bonito. Y mi espadita. Miren. Oh, sí. Estoy haciendo grandes progresos. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Ok, vamos a cerrar esto. Y vamos a intentar pasar nuestra noche porque no hay ovejas, así que no hay cama. Y si no hay ovejas, todos mueren. Y morimos todos y nos ponemos bien happy. Bien hardcore con el asunto este. Así que... A ver. ¡Yay! Tengo hierro. Ahí. Vamos a intentar bajar. Espero no caer aquí y morir en el intento. Hierro. No, 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 no. Vamos a poner esto aquí. Cobblestone. Oh, rayos. Pues ni modo. A jugársela, chicos. A jugársela en nuestra primera noche en la mina. Así. Pasamos así. Y así. En caso de que necesitemos huir inmediatamente, pues ya tenemos una ruta de escape, ¿no? A ver, vamos a poner una antorcha de este lado. Y otra de este lado. Y vaya, estas minas están muy profundas, ¿eh? Van hacia abajo. ¿Eso de ahí es agua? No, creo que no. Oh, no importa. Y espero que no parezca nada malo un creeper por ahí o algo así. Me va a matar, me va a explotar. Un creeper sí me mataría. A ver. La decisión de la vida, chicos. Vamos hacia la izquierda, vamos hacia la derecha. Oh. Oh, miren. Oh, qué bonito. Tenemos nuestra primera base. Una base completamente natural, ¿eh? Sí, ya tenemos base en Minecraft. Una base de... De... Una base natural de Minecraft. Así que, bueno, vamos a marcarlo. Aunque realmente no sé si sea necesario. Como les digo, vamos a estar mucho en movimiento. De este lado no hay nada. Me espantó este tipo. Así que... Ok, vamos a continuar bajando de este lado. Hierro. Y escucho esqueletos. Significa que puede haber un hoyo por aquí debajo. Y no quiero morir. Vamos por estos minerales y regresamos a nuestra casita. Para después seguir desplazándonos, ¿eh, chicos? No nos vamos a quedar ahí únicamente. Así que, como les dije, era solo para pasar la noche. Pero hemos sobrevivido. Y ya pudo gritar al mundo. He sobrevivido a la primera noche en Minecraft. Oh, sí. Soy un pro. Soy todo un pro. Me siento genial. Ya puedo recibir mi Diamond Sword y todo. Bueno, casi. Bueno, oh, miren más. Es que mi semilla está llena de recursos, ¿eh, chicos? O sea, hay bastante de lo básico. Así que, si ustedes utilizan esto en Minecraft. En la 1.8 van a obtener una semilla con buenos recursos, como yo les digo. Y vean, hay tanto de todo. Tanto coal. Bueno, no importa. Estas antorchas que se queden ahí para siempre. Tenemos más coal y más madera que romper en un futuro. Así que, chicos, les invito a que me acompañen en mi aventura en Minecraft. Minecraft. Que ya es de mañana. Como pueden ver, ya está amaneciendo. Miren, ahí está. Vamos a matar a este esqueleto. Ay, hay un zombie y un esqueleto. Ok. Yo creo que es más fácil matar al zombie. Oh, chicos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Descúbranlo en el próximo episodio de Minecraft. Aventuras con Fritosaurio. Claro que sí. Bueno, no sé cómo se va a llamar la serie, ¿verdad? Yo nada más estoy grabando. Disparame. Ay. No, 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 no. No está bien. Era broma. Bueno, chicos. Yo se me despide. Saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. ¡Ah! Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense de mucho. Los quiero mucho. En serio que los quiero. Díganle a mis suscriptores que los amo si no salgo de aquí. Y adiós. Y por ahí apareció un ender. ¡Ay, ay, ay! Me voy a morir. Voy a morir, voy a morir. ¡No! ¡Un Creeper! ¡Ay! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! Explotó. ¡Maldito Creeper! ¡Te odio! Así de tonto me veo matando vacas. Ok. Soy todo un pro. Mira, comadre. Y me dijo. ¡Ten cuidado con la ubre! Vamos a hacer hasta aquí nuestra casa. Tampoco quiero gastarme toda la madera. Y... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor zombie? ¿Qué tal la noche? ¿Algo fría? ¿Quieres pasar? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡Me quieres matar, me quieres matar, me quieres matar, me quieres matar, me quieres matar!